Amigos, ¿cómo están? Esto es Noach. Bienvenidos a nuestro primer programa con el nombre Acá Entre Noach. Déjenme comentarles que esta fue una sugerencia de uno de nuestros seguidores en nuestras redes sociales, Marco Vite. Marco, muchísimas gracias. Hace un año que nos sugeriste en YouTube, precisamente, que hiciéramos un programa con este nombre. Y bueno, ya después de un año de estar trabajando con muchísimo gusto para los aficionados del fútbol americano en nuestro país, pues bueno, ya vimos de qué manera poder colocar este nombre, este concepto, y de qué se va a tratar este programa. Este programa, principalmente, vamos a conocer a las personas que construyen el deporte profesional de nuestro país, y también el colegial. Pero primero nos vamos a arrancar con las personalidades del fútbol americano profesional. Vamos a conocerlas mejor, vamos a conocerlas desde el punto de vista más personal. cómo llegaron a este deporte, y tendremos invitados a jugadores, a coaches, a personales de directivos de las organizaciones, gente que participa en las ligas, para poder conocer y entender de dónde viene todo este conocimiento, toda esta experiencia, que el día de hoy forma parte de este gran proyecto de fútbol americano profesional en nuestro país. Así es que, síganos amigos, esto es Noach, ¡arrancamos! Bueno, y me da muchísimo gusto presentarles a nuestro primer invitado de este programa, Acá Entra en Noach. Antes de decir su nombre, un poquito, o uno de sus principales logros, que por eso lo hace grande en el fútbol americano profesional de nuestro país, es su primera temporada en el fútbol americano profesional. Juega en los fundidores, juega con el número uno, ¿sí? Ha sido el año pasado el único mexicano de siete jugadores internacionales que fue invitado al combine de la NFL para dar su mejor esfuerzo y dar todo lo que él ha acumulado de experiencia y demostrarlo en ese momento. Su nombre, amigos, es Máximo González. Máximo, bienvenido a nuestro estudio. Hola, buenas tardes, Nacho. Hola, Máximo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por recibir nuestra invitación, por acompañarnos y por ser el primer jugador y el primer personaje dentro del fútbol americano profesional de nuestro país en venir a nuestro estudio y en tener el placer de conocerte más a fondo con el programa Acá Entra en Noach. Entonces, la vamos a pasar muy bien. Vamos a darles un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, pues siéntate, ponte cómodo. Muchas gracias. ¿Qué te damos? ¿Qué te traemos? ¿Cafecito? Un café está bien. Un café está bien. Buenísimo. Pues muchas gracias. Bienvenido, Máximo. Muchas gracias. Arrancamos. Amigo Máximo, pues a ver, cuéntanos. Cuéntanos cómo te inicias en este deporte. ¿Qué fue lo que a tu mamá, a tu papá, a la persona que te llevó por primera vez a entrenar? ¿O tú qué le dijiste? ¿Cómo surge tu inicio en este deporte? Bueno, todo surge por parte de mi familia, de parte del lado de mi mamá. Todos mis tíos jugaron fútbol americano, estuvieron en Pumas, en Águilas Blancas, Águilas Reales. Y de ahí empezó todo. Me acuerdo cuando tenía como unos 8 o 9 años, todos los sábados iba a correr con un tío, allá al desierto de los leones, mi tío se llama Alberto Sánchez. Ok. Y pasamos siempre al frente del campo de Águilas Blancas. Y me decía, ¿cómo te voy a ver jugando ahí en ese campo? Y yo decía, luego, luego. Porque en esa época yo hacía natación y atletismo. Ok. Y hasta que un día un tío, que fue coach de Pumas y fue coach también de Coach Alfaro en Pilar Rojas, me dijo, preséntate de Pilar Rojas. ¿Fue parte del staff del Coach Alfaro? No, fue coach de Coach Alfaro. Ah, fue coach del Coach Alfaro. Coach Alfaro, hace mucho fue coach de Javier Treviso también ahí en Pilar Rojas, estuvo con Rodeo, con Rodeo. Y él me dijo, ve allá a Pilar Rojas, a tal hora, y ahí dirígete. O sea, fui solito ahí a pedir informes. Nadie te llevó. Nadie, no, yo fui solito, me metió y dijo, ve ahí. Llegué y al día siguiente dije, mamá, tienes que pagar tanto de la temporada. Y así fue como inicié. ¡Guau! Eso fue en el 2006. ¿2006? Tenía 12 años. 12 años, o sea, desde los 10 años tus tíos te dijeron, o bueno, yo creo que desde antes, ¿no? Pero a los 12 dijiste, este es el momento. Sí, así fue. Oye, y este, ¿y luego a qué categoría llegaste? Entonces, Pilar Rojas fue tu primer equipo. Así es, Pilar Rojas del Poli. Llegué a la categoría Tauros. Ajá. Porque llegué y me, bueno, me pesaron. En teoría me tocaba la categoría Falcons, por el PES, por la edad. Pero como estaba un poquito pesado, me subieron de categoría. Ahí empecé en la categoría Tauros. ¿Y qué posiciones jugué? ¿Cuál fue tu primera posición? ¿Qué posiciones jugaste? Pues cuando llegué no tenía mucho conocimiento del fútbol americano. Jugaba tochito con mis primos, de repente, callejero, tacleado. Pero llegué y pues me pusieron de linebacker y de fullback. No sabía reglas, no sabía, pues, qué se trataba cada cosa. Ajá. Pero como éramos pocos en el equipo, éramos creo que 24 jugadores, pues me tocaba jugar todo el tiempo. Ajá. De hecho, mi primera temporada me acuerdo que me hacían mucho burla a mis primos y mi abuelito de que, no, juega re mal y todo. Ajá. Así empezó. Oye. ¿Alguna vez jugaste en ese proceso de infantiles, juveniles, intermedia, mayor? ¿Alguna vez jugaste de una posición que no te gustara? Este, no, pero llegué a jugar de coreback. ¿A poco? Aunque me gustaba, yo sabía que no era bueno, pero pues, nadie me alzó la mano para hacer coreback más que yo, mi primera juvenil. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te fue de coreback? Platícame. Pues fue en la vocacional 10 cuando entré a la preparatoria. Ajá. Este, pues, como que en la tarde en la escuela. Este, fui al equipo para que me cambiaran de turno y así fue como me metí a los ojos blancos de la boca a 10. Ajá. Y recuerdo que había un coreback y creo que se lastimó y ya no había nadie más. Y yo, a ver, ¿quién es que lanza de coreback? Y pues ya él se la mandó. Es que yo lanzo largo y pues sí, fuerte. Además jugabas tochito, ¿no? Jugabas tochito. No tanto, pero sí. Ajá. Y así empecé y esa temporada llegamos a semifinales. Recuerdo que yo era de coreback que lanzaba un pase largo de tochos down y tres intercepciones por partido y corría siempre. De hecho, llegamos a semifinales y la semifinal perdimos, me parece, 16-8 contra la boca a cuatro y tuve seis intercepciones. No me digas. Y aún así quedó parejo el marcador. Sí. Oye, Máximo, y por ejemplo, a ver, ¿ya no jugaste después de coreback? No, ya no. Bueno, ¿cómo evolucionas como jugador a la posición que te llevó a jugar tu máximo nivel en la universidad, ¿no? Como rush, como defensivo. ¿Cómo llegas a esa posición? Bueno, yo empecé a jugar de fullback y de linebacker y en mi segundo año de infantiles pues no me metían a jugar. Ya eran como 40 jugadores dentro del equipo y yo estaba en la banca, estaba, pues de repente mi cuatro jugadas salía o así la regaba y me acuerdo una práctica que estaba haciendo la ofensiva a su trabajo, pues me pasaron a ayudar de ala defensiva. Y pues ahí medio, pues le supe, le moví y me dejaron ahí, fue Junior Bantam, me acuerdo, cambiamos de liga, fue Junior Bantam, tenía 13 años y ya para mi tercera temporada ya estaba de ala defensiva y ala cerrada y ya medio jugaba bien más o menos. Fíjense amigos, uno de los mejores linieros defensivos o alas defensivas más bien que ha tenido México, hecho en Onefa, ¿cómo llega a esa posición? No jugaba y de rebote se pone a ayudarle a la ofensiva y de repente ahí evoluciona y se convierte Máximo González en uno de los máximos representantes de las salas defensivas en la historia de nuestro país. Qué interesante eso, ¿no? ¿Cómo te sientes de ese reconocimiento y ese logro? Pues bien, la verdad, nunca me imaginé llegar a tanto y pues que sea reconocido como tal. Es un reconocimiento muy padre, es un honor estar hasta donde he llegado. Oye, háblame de ese momento en el que empiezas a jugar, porque muchos niños, no te creas, muchos niños pasan por esa situación y hoy lo están viviendo en sus campos de entrenamiento. ¿Cómo te sentías cuando no te consideraban? Cuando eras de cuatro jugadas, cuando eras de cinco jugadas, cuando... Ya me imagino la presión de tus tíos, ¿no? De, no manches, o sea, estás ahí, no juegas, ¿no? Y ellos seguramente tenían alguna historia por ahí también. Entonces, con esa combinación, ¿cómo te sentías? Pues de hecho nunca me sentía así mal por no jugar. De hecho un tío, el que te comento que siempre me decía que jugar ahí, los fines de semana cuando tenía partidos, yo tenía unos dummies que eran como de karate. Y me decía, vente, vamos al parque. Íbamos a un parque ahí, un camellón, y pues ahí me enseñaba él cosas de contrabloqueo, cosillas, y fui así avanzando. Pero igual siempre me hacían bromas mis tíos, mis primos, de que no jugaba. Una vez mi abuelito fue a verme jugar, y yo, ¿para qué vas? Y ni siquiera te metes. ¡Wow! Una vez nada más sentí, pues sí me sentí un poco mal, fue una final que jugamos contra el Tech Santa Fe exactamente. Y entre las primeras jugadas, hice mal trabajo de ala defensiva, de hecho, y de ahí ya no me volvieron a meterle todo el partido. ¿Y luego qué dijiste? Pues no recuerdo, no recuerdo muy bien, pero el siguiente año fue que empecé a ir mucho mejor. ¿Qué cambiaste en ti para poder dar ese giro de 180 grados e ir mejorando hasta convertirte en el ala defensiva que hoy eres? Pues siento que donde marcó ese gran cambio no fue ahí. Fue en mi primera juvenil en Pilar Rojas, que fue la segunda juvenil que en sí jugué. Recuerdo que hubo una selección, un EFA contra Fademac, en esa categoría. Y ese año me había ido muy bien, y no fui seleccionado. Y ahí sí sentí... ¡Terdio, terdio! ¡Terdio, dijiste! Y era uno de mis mejores amigos, se llama Emanuel, que también jugaba al ala defensiva. ¡Era el del otro lado! Nos decían las Torres Gemelas, mismo tamaño y todo. Y él sí lo seleccionaron. Y dije, no, pues ni hablar. Y de ahí fue cuando empecé a trabajar más, gimnasio. Y pues así fue que empecé. Siempre he sido muy disciplinado y competitivo por el deporte, por la natación, por el atletismo. Y es algo que me ha caracterizado siempre. Platícame, Máximo, si tú desde niño tenías alguna figura, algún jugador, que tú hayas admirado, de México, si lo tenías, o de la NFL, ¿no? O sea, ¿tenías alguna figura aquí? Pues de hecho, en México no conocía mucho, o sea, de los jugadores. De repente veía la televisión con mi tío, que finales de Borregos contra Tigres, cuando todavía estaban en las ligas juntas. Pero en sí, un jugador que siempre admiré y admiré hasta la fecha, es este Michael Vick. Michael Vick. Me gusta mucho porque es zurdo, porque es scramble, corre, por eso. Y hoy, en la historia que llevas como jugador en México, ¿te has encontrado del otro lado, como contrincante, a un coreback con esas características o similares? Sí, pues el coreback de Borros Blancos, Alex García. ¿Ah, sí? Es un coreback que está en un puesto robusto, pero es un coreback que corre, que se quita los tacleos, es rápido, es algo parecido a él. Es bueno, hoy es el coreback campeón de la UNEFA, ¿no? Con los burros blancos. Súper. Fíjate, Máximo, ahí te veo esta pregunta, ¿sí? ¿Tuviste algún sueño desde niño? O sea, relacionado al fútbol americano, ¿soñaste con algo? Hoy tienes ciertos resultados, pero ¿lo soñaste en algún momento? No, la verdad nunca soñé llegar a la estancia que estoy, de la NFL, de selecciones nacionales. De hecho, mi deporte favorito antes era el atletismo. Yo soñaba con llegar a Olímpico. ¿Ese era tu sueño? Ajá. De hecho, me acuerdo que yo tenía apuntes de repente. Y no, acabo de correr 100 metros y solito jugando cronómetro. No, saqué 10 y tantos y así. O sea, eran mis ideas mentales, ¿sabes? Y hasta después, ¿qué pasó eso de la selección de FADEMAC? Fue cuando ya empecé a empezar a pensar en eso. Ok, fíjate qué chistoso. Oye, algún campeonato, algún partido, algo que quieras, que tú recuerdes con mucho cariño, con mucho de la época de jugador. Sobre todo ya hablando en el tema universitario, ¿no? Que hoy también es un gran nivel el que se juega en México. La mejor experiencia. ¿Qué es lo que puedes compartir? Lo que mejor se te quedó de esa época. Bueno, recuerdo muy bien un partido que jugamos la semifinal contra Pumas. De hecho, fue el mejor año de Águilas de la Watch, que fue en el 2016. Ese año perdimos la semifinal. En temporada le ganamos a CEU en CEU. Y luego jugamos la semifinal y la perdimos. Creo que quedamos 21-10, algo así por el estilo. Este partido me tocó, no sé, dos, tres sacks, muchas tacleadas. Tapé una patada de espeje y anoté. ¿En serio? Ajá. Y al final del partido, pues me acuerdo ver muchos jugadores llorando. Y se me acercaban y no, Máximo, es una inspiración. Y pues igual a llorar, llorar, llorar. Fue algo que me marcó mucho esa... Pues que pude transmitir a los jugadores, igual a la gente del público. Ese partido me acuerdo que estaba casi lleno del estadio. Y te pedían fotos, autógrafos y los niños. Pues son cosas que marcan y me acuerdo mucho tiempo de ese partido. De repente igual luego veo los highlights y pues empiezas a imaginar cosas, ¿no? También los recuerdos. Sí, sí, pues son grandes experiencias y grandes recuerdos. Entonces jugaste en Los Lobos y de ahí te fuiste al TEC de Monterrey. Sí. Bueno, de hecho, bueno, empecé a jugar en Pilar Rojas. Ajá. Jugué a todas mis juveniles, bueno, infantiles. Luego me fui a Sos Blancos, a la vocacional. Regresé a Pilar Rojas, jugué juveniles, jugué intermedia. Y me subí un año a Liga Mayor, a hacer primavera. Y fue en el 2011. Entrené, hice scrimmage. Me fue bien, de hecho intercepté y andé a un partido. Ajá. Y en el 2012 ya subí a Liga Mayor. Ajá. Pero como aún no terminaba la preparatoria, pues no pude estudiar ya a entrar a la carrera. Recibí ofertas de irme a la UDLA, al TECSEM, a Chihuahua. Y por lo mismo que no había terminado la prepa, no me pude ir a esas universidades. Ajá. Terminé en Chihuahua, hice mi examen único para la preparatoria. Estudié ahí un semestre en nutrición. Me dieron de baja porque mi, este, porque mi certificado de preparatoria no había salido a tiempo. Me tuve que esperar, me cambié de carrera. Terminé mi carrera, estudié un año de maestría ahí en Chihuahua. Ajá. Y de ahí me fui al TEC de Monterrey a seguir con la maestría. Uf, padrísimo. Sí. Oye, antes de entrar a tu etapa como jugador profesional, ¿quién ha sido el coach que más ha marcado tu vida como jugador? ¿Qué te ha dejado ese coach? El coach Daniel Cruz Vázquez. Él fue mi coach desde juveniles en Pilar Rojas. Ajá. Recuerdo muy bien, creo que fue mi última juvenil en la que él me coachó. Y él llegaba de Águilas Blancas a Burros Blancos, era coach también de Liga Mayor. Ajá. Y me acuerdo que me escribió por Facebook, tu verdadero nivel es la intermedia. Y yo, ni lo conozco a quién es. Ajá. Y hasta después fue mi coach, y hasta la fecha es un gran amigo, fue mi coach. Este, juvenil, intermedia, un año de Liga Mayor. Y siempre me ha apoyado. A pesar de que tu memoria me hicieron de ir a Chihuahua, él me apoyó, él me apoyó en varias circunstancias de mi vida, no solamente dentro del campo o fuera, y hasta la fecha estoy muy agradecido con él. Él siento que ha sido quien ha marcado gran parte de mi formación. Qué padre, qué padre. Oye, platícanos un poquito del proceso del combine. Bueno, pues vinieron los del NFL Internacional, este, bueno, fueron a Monterrey, justamente la semana que fuimos la semifinal contra Borrego Sem. La semana me hicieron pruebas físicas de 40 yardas, Broad Jump, este, Vertical Jump, pruebas también de movilidad de Lane Backer y todo. Fue hace mucho que no la hacía, pero me grabaron y me fue bien. Un mes después, este, puse en contacto con ellos. Hasta un mes después me dijeron que estaba dentro del proyecto, del programa. ¡Wow! Que eso fue aproximadamente veintitantos de diciembre. ¿Cuántos entran a ese programa? Fueron siete de todo el mundo. Fueron tres, este, alemanes, un inglés, un australiano, un brasileño y yo, de México. ¡Eso, chico! Eso, y luego, y luego, representando a México, ¿no? Sí, bueno, ya después de ahí, este, me mandaron mi boleto a avión. Tenía que irme a Estados Unidos, exactamente fue en Bradenton, Florida, una academia que se llama IMB Academy, que es la academia, la mejor academia de todo el mundo para todos los deportes, de béisbol, de golf, de tenis, de fútbol americano, de soccer, de lacrosse. Llegué ahí el diez de enero y entrené ahí durante tres meses para prepararme, pues en la cual estuve compitiendo con jugadores que ya estaban en el NFL. Estuvo ahí Mac Trubisky, estuvo en un corredor de los Colts, el veinticinco, un coreback, este, no recuerdo muy su nombre, que estuvo en los Pittsburgh Steelers y luego lo cambiaron a Jacksonville y a los Jaguares, jugadores que estuvieron en el programa el año pasado, un jugador, este, alemán que fue drafteado por los vikingos, este, y ahorita está jugando para los Cincinnati Bengals, otro jugador australiano que fue drafteado por las Águilas de Filadelfia. Padrísima experiencia, ¿no? No, no tienes idea, pues ahora sí supe qué es lo, este, ser un jugador profesional, me trataban como tal, entrenaba como tal, y ya después hice las pruebas que fueron en el, en los Bucaneros de Tampa Bay, ahí las instalaciones, en frente de quince, dieciséis scouts del NFL, pues no, no tienes idea de, de los nervios que sentía cuando estuve ahí, de la gas que te van a hacer del baño. Sí, ¿cómo, era lo que te, cómo reflejas los nervios, o sea, ¿y baño o qué? Pues sí, o sea, hice como dos veces el baño antes de hacer las pruebas, pero me ayudó mucho que el coach Altamirano, coach Altamirano, estuvo allá, este, conmigo en las pruebas, fue a apoyarme, eso me tranquilizó demasiado, me estuvo apoyando todo el tiempo, de hecho, recuerdo, este, el momento del pesaje, pues ya me pesaron, enfrente de Máximo González, bajé, y el coach Altamirano me abrace, y me, me dice, estoy muy orgulloso, y como que se le quebró la voz, y le dije, eh, no sea payaso, coach, y ya nos empezamos a reír, y ya, pues como que todo se tranquilizó más. Fíjense qué, qué padre figura, ¿no? O sea, tú estabas en uno de los mejores momentos que has vivido como jugador, y a un lado tenías a tu coach, a un coach que te acompañó en tu última época como jugador colegial, y te acompañó en ese momento, y estuvo ahí, y eso, ni a ti, ni a él, se les va a olvidar jamás, ¿no? Sí, no, de verdad, estoy muy agradecido con el coach Altamirano, desde que estuve en Chihuahua, siempre me apoyado, y luego que me dijo en Monterrey, pues igual no, no dudé en nada. Padrísimo. Sí. Oye, háblanos de, ahora, de tu etapa en el fútbol americano profesional de México, este, ¿cómo llegas a fundidores? Este, llevo a fundidores, bueno, estaba trabajando en Número de Cuernavaca, yo ya pensaba quedarme ahí un año. Bueno, ¿fuiste coach? Sí, del coach. Del programa de la UVM en Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca, estuve ahí, este, cuatro meses, este, tenía pensado irme a Condors o a Raptors, que era... Espérame, ahorita vamos al tema del profesional, tengo una pregunta para ti, ahorita que mencionaste que fuiste coach, digo, porque la vida da vueltas, fuiste jugador, sigues siendo jugador, pero ya fuiste coach también, y muchos niños lo van a ver, ¿no? No, lo están viendo, este, ¿tú cuál crees que sea la diferencia, como coach, en un jugador de tu equipo? O sea, ¿qué es lo que ves en alguien que dices, él va a ser el próximo Máximo González? O sea, puede lanzar bien el balón, puede correr bien, pero hay algo que nosotros, o sea, se llaman los intangibles a lo mejor, pero que tú ya conociendo a tus jugadores, a tu equipo, dices, él tiene algo especial. Yo creo que te das cuenta por las ganas en las que entrena, por la pasión, siento que una de las cosas que más marca no solamente a un jugador, pues es la manera en que es coachable el jugador, que hay muchos jugadores que son muy buenos y tienen mucho talento, pero no son coachables, no se dejan ayudar, no se dejan enseñar más allá, y hay muchos que, bueno, tengo uno que te puedo decir, que va a ser el siguiente Máximo González, se llama Rubén Montes, lo coaché en Chihuahua, tiene gran físico, sin coach, no coach, y siempre hacía, y ahorita está jugando en el TECP de Chihuahua, TECP de Monterrey, Campo de Chihuahua, y lo quieren los de Borregos Monterrey. Siento que es la parte más importante, ser coachable, ser disciplinado en ese aspecto. Padrísimo, gracias por esos comentarios y ese enfoque que ya traes con la experiencia, ¿no? Ahora sí, pasemos a la parte del fútbol americano profesional. Estabas viendo equipos, ¿no? Sí, bueno, estuve en Cuernavaca, estuve con la idea de irme a, o mejor a LFA, pero irme con la idea casi a Canadá, pensé a quedarme un año ahí en Cuernavaca, resolví ofertas de muchos lados para irme a jugar, de fundidores, de cóndors, de raptors, ahí me dijeron de mechicas, y ya estuve a punto de decir, ah, me voy a ir a Raptors, ya estuve, ya me quedaba con Monterrey, pero me marcó también el coach, el tamirano, me dijo, pues aquí tienes una puerta abierta para coachar en el técnico de Monterrey conmigo, me marcó a este Oscar Pérez, que es el facetero del equipo, me dijo, pues acá te ofrecemos, te damos un trabajo, comidas, casa, y pues que sigas preparando para lo de Canadá. Y yo me fui más para allá, o sea, mi idea ahorita es, este, pues seguir con lo del LFA, y mi siguiente paso es Canadá. Y aparte, pues en el equipo de Monterrey está Tavo González, Max Otto, o sea, jugadores que son de mi posición, con los que, pues me puedo calar y, pues aprender y, pues así, subir mi nivel con ellos. Claro, padrísimo. Oye, ¿cuál es el futuro de Máximo González? ¿Cuál es el siguiente paso en la parte deportiva profesional? Este, bueno, ahorita es continuar con fundidores, la siguiente semana tengo mis pruebas para la CFL, este, en caso de lograrlo, pues sería irme a Canadá durante seis, siete meses, que es del lapso de mayo a noviembre, diciembre, y pues dejar todavía esperando un contrato ya de dos o tres años. Y, o sea, bueno, por la parte académica quiero terminar mi maestría, que todavía me faltan algunas materias ahí. Increíble, padrísimo, Máximo, excelente. Oye, ¿qué le recomiendas? A los niños que aspiran y tienen un sueño de lograr algo de lo que tú ya estás logrando y de lo que estás por lograr, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Este, diciendo que el secreto es la disciplina y, o sea, la visión a donde te quieres ver. No solamente, hay muchos que tienen miedo de salirse de su zona de confort, siento que es todo lo contrario a lo que yo hice. Yo estaba en zona de confort en Ciudad de México, a Chihuahua, no conozco a Canadá de Chihuahua, pero ahí me fui. Siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y luego estaba en zona de confort en Chihuahua, y luego Monterrey. Y así me ha pasado, siento que si no tomas decisiones, ahora sí que arriesgadas, pues jamás vas a lograr cosas grandes. ¡Wow! Increíble, increíble. Amigos, pues bueno, este, Máximo, él es Máximo González, conocimos más de Máximo, más de su vida, más de su vida y la relación con el fútbol americano. Este, la verdad es que padrísima tu experiencia, gracias por compartirla con nosotros. Esto fue Acá entre Noach. Máximo, últimas palabras para despedirte de la gente. Pues muchas gracias por la invitación aquí a su estudio, y que sigan a los fundidores, nada más y a la liga, para que siga creciendo el fútbol americano en México. Gracias, Máximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Padrísimo, acá estamos. Amigos, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Esto es Noach. Acá entre Noach. ¡Woo!